Música Pues como ya sabéis estamos en Senegal, estamos en Casamás, en el sur de Senegal Hemos hecho para llegar hasta aquí pues ya unos 5.000 kilómetros para llegar, más mil y pico aquí Y como nos estáis preguntando a ver que le habíamos hecho a la moto pues queríamos comentaros que hemos hecho muy pocas modificaciones a la moto Le hemos añadido muy pocas cosas, no hemos comprado equipos caros ni le hemos añadido cosas muy caras Las modificaciones que habíamos hecho en la moto ya las habíamos probado en Bilbao, por allí por el norte de España Haciendo diferentes rutas, por ejemplo el amortiguador que le pusimos que es un Mambatec de motomarca Lo habíamos probado ya en la March Moto Madness con unos resultados de puta madre, eso siguiendo solo y sin carga También probamos allí las defensas, como se puede ver que están marcadas y repintadas por todos los sitios Esto solo cuesta 149 euros, me ha ahorrado ya cientos y cientos o miles de euros en plásticos por caídas El amortiguador como decía, cuando he ido solo haciendo la March Moto Madness, cuando me he metido por aquí haciendo pistas como las rutas que os he enseñado y demás va genial Y luego cuando hemos ido cargados hasta la bola con las dos maletas, el rulo y todo, Masgosia y yo, ha ido genial Nos hemos tenido que meter por pistas, por zonas que no estaban asfaltadas o carreteras que estaban cortadas y demás y nos hemos hecho pistas y van estupendo La verdad es que no me hace tope como me hacía antes con el original en la parte de adelante, eso lo hemos evitado Otra cosa que le hemos puesto a la moto son las ruedas TKC70 para venir hasta aquí porque prácticamente es todo carretera Y traemos dos juegos de TKC80 para cuando lleguemos a Ghana o Togo cambiar para la zona de Nigeria, Camerún y los Congos, Angola, Namibia y demás Para hacerlo con ruedas con más taco, porque allí las carreteras pues o no son tan buenas o son inexistentes Y podríamos llegar encima en temporada de lluvia, lo cual no sería lo más aconsejable hacer con estas ruedas Que por otro lado, estas van muy bien por caminos, hemos probado en arena, también tracciona el suficiente, va genial Y estamos encantados con ellas, con lo cual repetiremos seguramente durante la ruta más adelante Y luego otras cositas que hemos cambiado, pues para un viaje largo, yo que soy muy bajito La tendencia es a reducir el asiento, pero aquí lo que hemos hecho ha sido hablar con Lolo Pamanes Y nos ha hecho un asiento estupendo, comodísimo, con el cual no nos sufre nada el culo Y podemos hacer rutas largas de muchas horas y va genial Y luego cosillas, pues cosillas que se le hacen Como las gasolinas no son muy buenas, hemos añadido un filtro de gasolina extra Que se puede limpiar fácilmente sin tener que soltar todo el depósito y demás Para reducir la mierda que le entra al motor Y luego durante el viaje, pues hemos tenido que añadir a gente bajita como yo Que usamos Trice, le hemos añadido a la pata de cabra este pequeño hierro Para poder retirar la pata y ponerla más fácilmente Y básicamente es eso, como veis no tenemos ningún kit así súper caro Lo único que hemos puesto también para un soporte Duratec del GPS Que va bien, ha recibido hostias y todavía sigue funcionando Y luego un par de cargadores para cámara y teléfono Por si nos quedásemos sin batería, que van debajo del asiento Y un cargador que va directamente, o sea un cable que va cargando directamente el GPS Y como podéis ver, es todo lo que hemos hecho No necesita nada más Gracias por ver el video